Y bueno, estamos muy internacional aquí en Arte y Medio porque ahora viene desde Miami para República Dominicana nuestra querida periodista Maura Alcántara. Ayer compartíamos con ustedes una entrevista exclusiva que ella pues logró en Nuestra Belleza Latina con Clarissa Molina. Y bueno, primero, y bueno, también otros proyectos que vienes a contarnos, pero háblame de Nuestra Belleza Latina, VIP. Nervios. Ese momento. Impresionante. A mí se me fue el internet, yo no sabía cómo subir la foto, yo no subí nada de los nervios porque realmente yo hice anterior o como dos horas antes, yo subí mis predicciones. Ok. Entonces, en la sala de prensa donde estábamos todos, comenzaron, oye, Bárbara, como tú dijiste, la tercera finalista. Ok. Después, Katerin, Maura, tú sabías, o sea, alguien te dijo algo. Te sopló un pajarito. Exactamente. Y yo, no, de verdad que fue porque Bárbara, yo dije, bueno, Bárbara es la que menos seguidores tiene, esa sale primero. Claro. Katerin, a pesar de que tiene seguidores, no está a la par con Clarissa ni con Cetare, que Cetare es México. Claro. Y Clarissa, lo que fue la proyección de Miss República Dominicana y Miss Universo, o sea, en seguidores, ella era la número uno. Entonces, yo dije, Katerin se va después de Bárbara y quedan Cetare y Clarissa. Y obvio, la corona es de Clarissa. Entonces, los resultados fueron exactos como yo los di. Y cuando ya se estaba esperando la final, que estaban las dos ahí, yo dije, no, yo no puedo, yo de verdad no puedo mirarle. Cuando dijeron Clarissa, yo tenía preparado, como hice con Francisca el año pasado, la foto con ella ya para nada más cuando dijeron a tiro de clic. Porque, ¿qué sucede? Como Univision, y le doy gracias, yo llevo los 10 años que tiene Nuestra Belleza Latina, lo tengo yo cubriendo todas las galas. Las incidencias. Las incidencias. De hecho, tú sabes que el año pasado fui la única que Univision llevó a la mansión para entrevistar a las tres dominicanas que estaban... Sí, que en ese momento estaba Clarissa. Exactamente. Francisca y otra chica. Y Geisha. Y Geisha, Montes de Oca, que estuvo por aquí la semana pasada. Exactamente. Entonces, por respeto a ellos y la confianza que me tienen de estar siempre en todos los eventos de ellos, no podía, yo no hago, o sea, no filtro las informaciones, yo no le digo a nadie, mi teléfono se explota, mira, pero dime, Maura, ¿quién ganó? Ya tú lo sabes. Yo no lo hago. Por respeto a la confianza que me da. Es un asunto de ética. Exactamente. Pero, bueno, te ves en ese momento, se ondean las banderas dominicanas, muchas personas pensaban que esto era grabado. Bueno, graban, las grabaciones comienzan no solo de la final, sino de todos los programas, todas las galas, comienzan a las dos de la tarde. Entonces, lo que es la, los artistas tocan, lo graban y lo tienen ahí para ir montando el programa. Ok, ok. Entonces, van sacando lo que es votos y eso, todo eso es grabado, pero la decisión final fue con diferencia de segundos. Ok. Entonces, ahí mismo lo dijeron por lo mismo de que se filtra. Exacto. Y bueno, pero independientemente también de este trabajo que tienes ya 10 años, que nos cuentas cubriendo ahí todas las incidencias de nuestra belleza latina, tienes un proyecto periodístico muy interesante, Celebridades con Maura, en donde la gente también puede informarse de todo. Por supuesto. Perfecto. Celebridades con Maura surgió hace un año, bueno, de hecho salió precipitado, se podría decir, porque fue para Miss Universo cuando se hizo en Miami. Ok. A mí me acreditaron y yo no lo sabía. Ok. O sea, yo no solicité, habían 500 y pico de medios que habían solicitado acreditación, Wanda, y no lo acreditaron. Entonces, el mismo día del Miss Universo, me llaman de prensa y me dicen, Maura, ¿cuándo vas a pasar a recoger tu acreditación? Porque tenemos 500 y pico de medios que no tienen acreditación y la tuya. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Yo me fui a la tienda a esa hora, como a la una de la tarde. Y nada, en verdad, gracias a Dios, ahí salió Maura, Celebridades con Maura al aire precipitado, porque aproveché las entrevistas para comenzar con la... Ahora mismo lo que es la página está, tú sabes que uno con los trabajos y eso, uno como que deja, hace pausa, pero en las redes sociales les pido que sigan a Celebridades con Maura, Instagram, Twitter, Facebook, y le voy a dar, como siempre, material de calidad. Claro que sí, claro que sí, bueno, y siempre presente en las coberturas internacionales. Gracias, Maura, por compartir esto con nosotros, porque ya eres de la familia de Arte y Medio. Gracias. Y además de que cosas de todo mi afecto personal y de todo el equipo de este programa. Así que, bueno, ya saben, Celebridades con Maura en redes sociales, y ustedes, vamos a pausa, retornamos en unos minutos con más noticias en Arte y Medio. ¡Gracias! En la nueva reina de nuestra belleza latina VIP es... ¡Qué sufrimiento! ¡Eso es Clarissa Molina! ¡Clarissa Molina, señoras y señores! ¡Pantúas! ¡Pantúas!